El Centro para la Regionalización de la Educación y las Oportunidades, creo, de la Universidad del Magdalena, llevó a cabo ceremonia de entrega de certificados de aptitud ocupacional por competencias. Es muy importante capacitarse, porque mira, había mi edad y todavía tengo ganas de seguir estudiando, seguir adelante, porque esto nos ayuda a crecer. Tiene un significado muy grande, ya que me dio un conocimiento muy amplio acerca de lo que quiero para mi vida, ser un gran músico. La jornada, que estuvo dividida en dos ceremonias solemnes, fue presidida por el licenciado Magíster Wilson Velázquez Bastidas, director del CREO y coordinadores de los diferentes programas académicos. Lo que buscamos es que el egresado de nuestra universidad tenga ese sello distintivo, como es su vocación por el servicio, su actuar étrico, persona tolerante y obviamente respetuoso. Se ha creado el interés de educarse en la música como un parte importante de la formación de la cultura y de una sociedad. Entonces, muy complacido por el crecimiento y por la acogida que ha tenido. Estudiar a la modalidad de distancia es una gran oportunidad. El hecho de poder trabajar y de poder cumplir con nuestras metas y nuestros objetivos, y alcanzar una carrera profesional, me llena a mí de satisfacción. Un sueño cumplido, un escalón de un sueño que tiene y a un paso, un sueño cumplido, gracias a la Universidad de Mandalena, que brinda esa oportunidad. El auditorio Julio Otero Muñoz de la institución y el campus universitario fueron testigos de la emotividad que invadió a los estudiantes y familiares quienes alegres celebraron este nuevo logro en sus vidas.